¡Qué alegría, David! ¡Qué alegría verlos! ¡David! ¡Hola, Jim! ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, trabajando en casa. Nosotros todavía estamos en aislamiento obligatorio. El trabajo en casa es hasta agosto. Yo no puedo ir al parque como desde febrero. Muy difícil esto de adaptarse a trabajar en casa, pero acá estamos. ¿Quién más está, Marce? ¿Y ustedes trabajando en casa o desde oficinas? ¿Cómo están? No, también desde casa, desde abril. Digo, de vez en cuando me voy a la oficina a trabajar o me doy mis escapadas al campo, pero sí, desde casa la gran mayoría. ¿Y te puedes escapar al campo? Sin avisar, sí. Traemos trabajo en campo, entonces estamos supervisando brigadas de incendio. Cosas que sí son elementales y aprovecho porque si no ya estaría loco. Claro, si no ya estaríamos locos. Yo a campo no puedo ir porque las comunidades han hecho retenes comunitarios. Ya han puesto barreras para que no acceda nadie a sus comunidades. Pues yo al parque no puedo ir. Pero si voy a la oficina de vez en cuando, porque debo firmar cuentas y cosas, pues eso lo debo hacer y voy por ahí una vez a la semana y no más. Y Augusto, ¿tú estás en el área? Sí, justo estoy llamándoles del área. Tenemos por ahora cobertura a través de unas antenas. Ahí nos llega el internet a través del wifi. Y pasé dos meses en casa y después ya me integré a Campo Yad. Pero allá ya se acabó el aislamiento. No, no, no tenemos ahí alguna división, sí, aislamiento, pero cambiaron. Casi que ya soltaron a toda la gente que valga y haga sus actividades normales. Se maneja por un tema de semáforos, inventaron acá. Pero ya la gente está tomando como que estuviéramos normales. Pero el tema turismo en áreas protegidas todavía no se abre. Entonces, nosotros estamos haciendo actividades de control y vigilancia, monitoreo, mantenimiento de espacios acá del área. Entonces, de eso nos hallamos. Hola, Víctor. Buenos días, ¿cómo están? Es que los vi muy concentrados en todo el noche, Rupi. ¡Parse! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Bien! ¡Pura vida, pura vida! ¡Pura vida! ¿Cómo has estado? Súper bien, súper bien. Aquí, igual que todos, trabajando encerradito. Pero, curiosamente, yo no sé por qué, qué está pasando, pero ahí se avanza más. Hay un montón de cosas. ¿Se avanza más? Claro, yo estoy, que ya no, o sea, no me alcanza el tiempo. Increíblemente, más bien, eso nos está pasando mucho. Tenemos demasiadas cosas que tal vez están como pendientes y es como el momento. Y cuando se va uno cuenta, no tienes que ir para nada. Uy, a mí me ha parecido muy duro esto porque, aparte de encargarme de las tareas del parque, estoy con las tareas del hogar. Y las tareas del colegio, porque ahora el chico está estudiando en casa y tiene que hacer tareas en casa. Es muy tremendo. Yo estoy muy cansada. Hay un asunto de género aquí, jóvenes. Yo he leído mucho de eso, de que las mujeres han sufrido en forma particular con esto más que los hombres. Que muchos de ellos, como Víctor, dicen, no, estoy muy feliz, estoy logrando más y todo. Y las mujeres que están haciendo milagros para balancear responsabilidades en la casa y laborales, no tanto. Es difícil, Jim. Qué gusto saludarte, Jim. Qué alegría verte. Igual. Qué alegría estar con ustedes. Está Adriana, está David. David, yo sé que no es tu agencia, pero están desmantelando la Organización Federal de Áreas Protegidas ahí. Ayer tuve justamente un reino con ellos y no aparecieron. Sí, está tremendo este nuevo gobierno que tenemos. Está muy, muy mal. Con el tema de la pandemia, trae proyectos prioritarios muy caros y está sacando recortes. Les está quitando el 75% del recurso operativo a la Comisión Nacional de Áreas Federales. Ayer solamente despidieron a 200 personas que estaban con el PNUD financiadas. Terminaron la relación y se quedaron 200 personas sin empleo del área federal. Entonces, sin embargo, esto ha venido en todas las áreas, pero en el tema del cine, por ejemplo, un fideicomiso para apoyo al cine. Se manifestaron todos los premios Óscar y al final se los dejaron igual, los de Conacyt y no los quitaron. Entonces, ahorita la idea es hacer una aparición mediática para que el gobierno, así como que el que protesta, pues como que lo deja el que se deja, lo acaban. Pero es una tristeza porque les va a pegar durísimo. De por sí, ya este gobierno les quitó el 50% del presupuesto que venía ejerciendo en administraciones pasadas, ¿no? Entonces, ahora los está dejando hasta sin pagar renta, donde están las oficinas. Entonces, está complicada para los compañeros allá. Y, sin embargo, aquí nosotros en el sistema estatal, al revés. Nuestro presupuesto ha venido creciendo, pacificando a alguna gente. No está fácil la cosa, pero ha mejorado, digamos, al contrario, en el gobierno federal, afortunadamente. Es interesante como en algunos países federales, donde el gobierno nacional o federal, normalmente liderado por populistas de izquierda o derecha, está flaqueando, está mostrando sus debilidades ante esta crisis. Y algunas autoridades regionales y locales están llevando la batuta. Eso ha sido la salvada, por ejemplo, aquí en Colorado, que tenemos un gobierno más o menos decente, se puede decir, que ha compensado un poco a nivel municipal, a nivel estatal, que ha compensado por la falta de liderazgo o desliderazgo a nivel federal. Y hablando con los compañeros en Brasil, muchos de ellos han dicho lo mismo, ¿verdad? Y que eso está pasando. Bueno, jóvenes, creo que vamos a comenzar. Voy a empezar pidiendo a Erin presentarse, porque creo que a esta generación no conocen a Erin. Erin es nuestra nueva Adri. Ya no está nueva, pero para presentarse. Y ella va ayudándonos con las cuestiones también tecnológicas el día de hoy. Erin. Buenos días a todos y un gusto saludarles. Conozco algunas personas del grupo a través de comunicaciones, pero no tuve la oportunidad de conocerles en este año. Yo estuve haciendo mi, estaba haciendo mi maestría y investigaciones en Belice. Así no, estuve en Colorado, aunque me invitaron a participar. Tengo una historia de trabajar con el centro desde 2014. Así, un año antes de ustedes, fui la coordinadora como Adri del curso. Hace un gusto saludarles y me alegro que se puedan juntar aquí y conectarse de nuevo con sus colegas. Gracias, Erin. ¿Puede mostrar las tres preguntas, porfa? Bueno, pues, un... Hola, Ryan. Sí, Ryan está aquí, ¿verdad? Ryan, hola. Hola, ¿cómo están? Un gusto verles. Todos con sonrisas grandes, increíblemente. A pesar de todo, me están dando mucha alegría de saber que... Bueno, vamos conversando, pero parece por lo menos que están todos bien, que están aquí adaptando y viendo cómo avanzar. Avanzar en algunas cosas domésticas, como en tu caso, Adriana, y en mi caso también, porque estoy apoyando a mi socia aquí. Y, pues, a los que no están apoyando a sus esposas, como Víctor, están avanzando más en el trabajo. No, no, me voy a excusar. No es eso. Es que la diferencia es que nosotros no tenemos niños. Y yo creo que ese es el mayor trabajo. Esa sí es una diferencia grande. Esa es verdad, es verdad, es verdad. No, es una broma, como sabes, Víctor, pero un gusto verles. Un gusto verles a todos. Pues, antes de que empezamos, solamente quiero revisar el Zoom. Por sí, en caso que no han utilizado esta plataforma, vamos a pedir que, si no estás hablando, que mantengas tu micrófono en modo mudo. Todos los controles están en el fondo de tu pantalla. No tenemos muchas personas aquí, así podemos mantener los videos prendidos, pero si encontramos dificultades con la señal de internet para algunas personas, vamos a pedirles que apaguen sus videos. Este, y pueden también escribir comentarios y preguntas en el chat. Y hay una función de levantar su mano si quieren hablar, pero también pueden, pues, hablar. Ah, sí, yo vi, alguien levantó su mano, pero fue tan rápido que no pude ver quién era. Ah, un momento. Jim. Perfecto, y lo que vamos a hacer es, ahora, permitir a cada uno, simplemente hacer una breve presentación de cómo le va en la vida personal y profesional. Muy breve, y darles a todos la oportunidad de saludar a los compañeros, y luego tenemos algunas preguntas que les vamos a hacer. ¿Por qué no comenzamos, por lo menos en mi pantalla? Ahí está, desde México, David, si nos puedes saludar a los compañeros y decirnos cómo le va en lo personal y profesional. ¿Cómo le ha ido con esta pandemia? Gracias, saludos a todos, qué gusto verles y escucharles. Pues mira, es algo nuevo, afortunadamente, gracias a Dios, todo ha ido bien. En nuestro caso, en nuestro estado, ha estado relativamente tranquilo. Ahorita, justamente, los dos días anteriores, ha venido creciendo la cantidad de casos, como que está empezando, llegamos al pico máximo, está empezando a darse. Pero estamos hablando de 100 a 200 casos al día en el estado. Entonces, por ciudades, en la ciudad donde yo estoy, son uno o dos casos al día. Hay 30 casos en una población de más de 100 mil. Entonces, creo que estamos bajos, no hemos tenido familiares cercanos que hayan padecido este problema. Entonces, bien, en la parte personal, creo que ha ido avanzando. Y bueno, un poquito complicado con esta nueva modalidad en el trabajo. Hasta eso el gobierno, desde que inició antes, de que empezara a nivel federal fuerte, suspendió las labores. Complicado, la verdad, yo creo que no se avanza igual. El trabajo es un poco más complicado, además de las metas que hay que hacer a distancia. En mi caso, estar supervisando y viendo el avance del equipo. Más de 15 personas en diferentes lugares, pues es un poco más desgastante. Aunque confío que están todos trabajando, tenemos que estar verificando que esto no pare. Pero la verdad, difícil porque creo que gran parte de la riqueza de nuestro trabajo es en campo, con la gente. Y esa limitante hace un poco, creo que era una de las grandes diferencias de nuestro trabajo con cualquier otro en gobierno, que tenemos esa posibilidad de estar en campo y estar en la naturaleza. Que como decía al inicio, la verdad, yo me he dado la tarea de escaparme algunas veces y de tratar de ir a caminar y de hacer algunas actividades porque es difícil. Pero, bien, gracias a Dios en el gobierno ha habido respaldo, se están tomando las cosas con seriedad. Nuestro Estado es uno de los que mejor se está haciendo el trabajo en términos de monitoreo, de atención. Y pues avanzando y resistiendo y tratando de ir avanzando en las metas, en el presupuesto. Tenemos el presupuesto más alto en nuestra historia en el tema de áreas protegidas en el Estado. Entonces, tratando de ejercerlo porque ya nos quitaron un 10% por este tema de la pandemia, están haciendo recortes. Y ahora sí que el que se duerma y no ejerza, le recortan el presupuesto y pues tratamos de mantener ese presupuesto y haciendo acciones. No dejamos de hacer acciones en campo, simplemente para terminar últimos momentos. Pues el equipo ha estado trabajando y acabamos de actualizar después de seis años los inventarios de fauna de todas las áreas protegidas de nuestro Estado. Algo que teníamos atrasado. Muy interesante porque tenemos incrementos en áreas protegidas del 40% hasta el 100% de más especies que hemos encontrado con el trabajo en campo, guardabosques, monitoreo. Y algo que me dio mucho gusto fue llegar a un número donde en los últimos seis años nuestro sistema estatal de áreas protegidas, que comprende el 20% del territorio, abarca el 94% de la riqueza de fauna de todo el Estado. Es decir, en nuestras áreas naturales en el 20%, tenemos el 94% de la representación de toda la fauna, lo cual es un buen indicador. Y este tipo de trabajos de gabinete, pues le debe estar justificando, haciendo estudios, cosa que a veces se nos complicaba por la dinámica. Pero fuera de eso, vamos bien. Qué bien, David. Muchísimas gracias. ¿Vamos con Víctor? Bueno, ahora sí, más formalmente. Buenos días a todos y me alegro muchísimo de verlos, de verdad. Y que estén todos bien, ojalá sus familias y todo. Bueno, vamos a ver. Profesionalmente, yo tuve, desde que estuve allá, en verdad, en el curso, regresé para acá. Estuve en un proyecto que era la red de áreas protegidas de la universidad, que lo que hacía era básicamente darles apoyo técnico a estas áreas protegidas. Pero regresé a mi primer puesto en la universidad, que es en un área protegida, de estas que conforma la red, que es una reserva biológica que tiene 7,800 hectáreas. Se llama la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenner. Y ahorita yo estoy encargado de investigación. Entonces, esta reserva, bueno, ha pasado por algunas categorías de manejo, pero empezó hace 45 años como Reserva Forestal de San Ramón. Y tenemos como un atraso, casi 45 años, de sistematizar un montón de información que nadie la guardó, que no se saben cuántas publicaciones han hecho. Yo he estado trabajando en eso y ya llevo más de 300 publicaciones en las que estaba involucrada la reserva. Entonces, ha sido un trabajo, ¿verdad?, que es de hormiga. Pero eso digo que he podido avanzar mucho porque me meto aquí en la oficina que tengo en la casa y ahí le doy, le doy y le doy. Entonces, sí me ha servido un montón como ese resalgo de 45 años y un montón de cosas. Estamos pasando una situación complicada en la reserva porque se cerró la estación. Antes de que pasara esto, se había cerrado la estación. Entonces, no se están atendiendo ni grupos ni investigadores. Cuando yo regreso, empezamos a incentivar un poco los investigadores. Es complejo porque no tenemos dónde se queden ellos. Entonces, empezamos como a ver si atraemos investigadores que pudieran hacer algunas investigaciones que fueran a colectar un día y salieran. Entonces, es complejísimo porque la mayoría de investigadores quieren quedarse una semana o sí. Entonces, y ahora se han vuelto, nos hemos vuelto como más chineados, ¿verdad? Queremos que haya internet, que haya buena luz, que haya... Y ahorita no tenemos eso, ¿verdad? Pero ahí vamos, ahí vamos. Para este año estamos empezando bien con dos investigaciones y se vino lo del COVID. Entonces, a nivel de país, el MINAE clausuró, digamos, actividades de investigación temporalmente que hace el primero de junio otra vez se empiezan a activar. Entonces, estamos en ese proceso. Personalmente, estoy terminando mi tesis de maestría. La hice en gestión ambiental aquí en la Universidad de Costa Rica, pero me enfoqué en áreas protegidas, que es la loquera mía. Entonces, lo que estoy haciendo es haciendo una estrategia de planificación para una red de áreas protegidas que están dentro del Correor Biológico Montes de la Guajá, que en su mayoría son privadas, también hay algunas del Estado, pero entonces se hizo una iniciativa de una red dentro de este corredor, pero todavía no se ha amarrado mucho para mi perspectiva. Entonces, quiero como hacerle una estrategia de planificación, que todas estas áreas tengan, planifiquen, hagan su plan de manejo. Lo que tengo que hacer es adaptar, ¿verdad? Porque tal vez la guía que hay en Costa Rica no está muy acorde a la realidad de ellos. Entonces, bueno, por ahí va, por ahí va. Ya estoy terminando el anteproyecto. El COVID me ha servido mucho también, porque cuando termino de trabajar a las 4, me siento con la computadora y con la tesis, y ahí he estado. Y sí le ayudo a mi esposa. Más bien, yo creo que mi esposa me ayuda a mí. Pero es un placer saludarlos a todos, de verdad. Gracias, Víctor. Y algunas felicitaciones. Primero, porque su ministro de Ambiente y mi ex jefe de cuando trabajé en CI, ayer fue anunciado su nuevo director mundial del GEF, Carlos Manuel Rodríguez, que antes fue director regional de CI, vicepresidente de CI, ahora va para el GEF en Washington. Entonces, por primera vez va a haber un latino y un tipo que fue directoriales protegidas también en Costa Rica. Entonces, un parquero se puede decir va para el GEF y es un latino, es la primera vez que eso pasa. Entonces, yo creo que quizás no tan bueno para Costa Rica, pero para América Latina creo que bien. Y la otra cosa es, Costa Rica es uno de esos países que se está alabando, como Nueva Zelanda, de los que actuó rapidito y efectivamente, y que en vez de, como en nuestro caso, o caso de Brasil, Augusto, te dejo a ti hablar de tu presidente, pero por lo menos en Brasil y Estados Unidos, les han llovido las críticas y en Costa Rica, el ministro de Salud, yo sé esto porque mi esposa es tica, más bien lo han convertido como un superhéroe, ¿verdad?, por la acción efectiva para reducir eso, cuando un país vecino de Costa Rica todavía está negando que existe y dice que simplemente hay un brote de neumonía, ¿verdad?, increíble. Entonces, felicitaciones por eso, como tico, debe sentirse muy orgulloso. Realmente, como para seguir la idea, es como complejo esto con la situación de Nicaragua, porque se está aumentando la xenofobia, porque sí hay, ¿verdad?, en todos los países, porque los nicaragüenses desesperados se están viniendo para Costa Rica, que ya tienen el virus, para que los atiendan porque se están muriendo allá. Entonces, es un tema social complejo que es preocupante y sí, el gobierno de Costa Rica tomó sus medidas, creo que el mismo pueblo, no todos, pero en su gran mayoría se ha manejado bien, pero todavía no hemos salido. De hecho, que ayer aumentó, después de venir, que venían 10 casos, 8 casos, ayer tuvimos 52. Entonces, otra vez, como que las alertas, ¿verdad?, se están prendiendo, pero creo que sí se ha manejado bien y de verdad en Costa Rica estamos muy contentos y esperamos que continúe así, que no vaya a ser una sorpresa negativa. Pero gracias, Jim. Ok. Augusto, ¿cómo le va a todo? Y felicitaciones por su papel de liderazgo en el gremio de guardaparques en Ecuador. Entonces, ¿por qué no nos cuento un poco personalmente y también cómo van los guardaparques en tu país? Hola, ahora sí, con todos. Qué gusto verlos, saludarlos y poder estar acá. Un poco sí cambió la dinámica después de haber participado en el 2015 en Colorado y como que fue un empujón importante para lograr la asociación. Sumado a que cuando llegó la carta a la que nos dirigimos en el futuro, como que uno ahí se vuelve a cargar de energías y ayuda mucho. Por fin, en el 2018 generamos la asociación y apenas se creó, pasó un mes, que ya tuvimos una primera reunión con las autoridades de ese tiempo. Y ha sido no solo desde un ámbito tal vez sindical asociación, porque es una asociación, sino que también está buscando fortalecer las capacidades de los guardaparques. Hemos generado hace un año ya un programa para fortalecer acá internamente. A Jim le compartí el documento que tenemos ahí de presentación y tuvimos un aval de las autoridades del ministerio en su momento. Estamos buscando fondos para desarrollar algunos de los módulos que están ahí planteados, pero vamos trabajando. Sé que los compañeros también se van motivando con las acciones que tiene la asociación y nos van diciendo, y sobre todo en un contexto que hace un año, en el 2019, se dio con despidos de personal de guardaparques. La asociación mostró la importancia de las áreas protegidas. Primero, qué valores se conservan, qué cantidad, dar datos para que las autoridades entiendan que no solo es un área, es un parque, es una reserva, sino que el personal que trabaja ahí tiene su valor y también dar ese realce a la experiencia, al conocimiento, a los saberes que tienen los compañeros que han nacido en las áreas mismas. Y eso nos pudo ayudar con el ministro de ese momento a reintegrar a un buen grupo de compañeros que salió y después hacer llamados a que se analice primero el proceso antes de despedir a la gente, que se haga una evaluación pertinente y a través que Marcela, sí la vi, que está aquí, que también a la Dirección Nacional de Biodiversidad, que es donde pertenece Marcela, que también tengan injerencia, porque si no a veces solo es desde la División Política Administrativa de Provincia que tiene Ecuador, donde se maneja. Incluso hasta para esto del COVID generamos unas propuestas que trabajó con las autoridades donde se generaron insumos, se cerraron las áreas y ahora también propusimos otro documento para volver a abrir las áreas. No sé si en el grupo los cargué, pero son textos o son acciones que la asociación le va teniendo no solo de parte de Augusto como presidente, sino de un equipo que tiene, que estamos empujando por el bienestar acá de los guardaparques y de las áreas. Si el tema ya del COVID es un poquito, se ha sido complejo en nuestro país por la complejidad de cómo las autoridades se manejaron. Hay muchos datos que nos sacan, CNN por ahí mostró, pero para nosotros sí fue muy complejo tener la cantidad de muertos y ver en una ciudad, en especial en Guayaquil, que en la calle estaban. Sí, fue bastante doloroso. Mucha gente, muchos familiares de los propios guardaparques han fallecido y eso afecta, afecta a tu familia, a tu entorno. Te solidarizas con tu compañero, pero también afecta la imagen del país. Ahora poco a poco dijeron que cambiamos a una nueva normalidad. Estamos manejando semáforos entre comillas, pero la gente ya está realizando sus actividades con normalidad, a pesar de que el número de contagios sigue subiendo. Nada más en la parroquia de acceso, que es la reserva donde yo trabajo en Tizana, fue de las últimas en tener contagios, pero ahora ya se escucha y se ve una cantidad de gente ahí enferma importante para una parroquia, para una unidad pequeña de población. Entonces ahí vamos empujando, porque sí, sí tenemos un buen equipo como asociación y también como guardaparques comprometidos para ejecutar nuestras labores. Gracias, Augusto. Y ahora, siguiendo con Ecuador, tenemos a Marcela. Hola, buenos días con todos. Espero que todos estén bien, qué gusto verlos, saludarlos a todos, escucharlos a los años, a muchos. Es muy bonito para mí. ¿Qué les puedo contar? Bueno, yo personalmente estoy bien. Gracias a Dios, todos estamos sanos en casa, que es lo más importante. Y bueno, con respecto al tema laboral, me mantengo en la dirección de biodiversidad. Ha sido un poco difícil estos últimos años. Como bueno, Augusto ha comentado, hemos tenido varias dificultades. En algunos casos se ha reducido personal. Ahorita mismo estamos pasando en un proceso de evaluación del personal de las áreas protegidas. Y no sabemos qué pase, porque estamos fusionándonos. Y bueno, ya estamos fusionados con la Secretaría de Agua. Es una estructura que podría ser positiva, siempre y cuando se canalice bien y se haga para fortalecer la institucionalidad. Lamentablemente, vemos que no es tanto así. Es más bien para recortar un poco el personal. Entonces, es un poco la preocupación que tenemos ahorita, pero ahí vamos empujando lo que se puede. Este tiempo de la pandemia ha sido en parte positivo, porque se ha podido compartir un poco más de tiempo en familia, que a veces no se puede, ¿no? El horario de la oficina normalmente es hasta la noche y llegar muy cansada a casa y no se puede compartir. Y bueno, en el teletrabajo hay un horario súper loco, ¿no? Se trabaja a veces más horas, pero a pesar de eso hay tiempo para almorzar, al menos con la familia, tener un tiempo de compartir cosas que a veces no hay la oportunidad. Y también ha sido tiempo para sacar algunas herramientas también. Estamos oficializando algunas herramientas para el sistema y nos parece que va a ser bastante útil para las áreas. Entonces, bueno, nada, mandarles un abrazo a todos. Gracias, Marcela. Ahora con Adriana. Gracias, Jim. Qué gusto saludarlos a todos. Me parece muy grato que se haya coordinado este encuentro. Estaba ansiosa esperándolos. Quisiera verlos a todos. He estado intentando por el chat que se conecten los que faltan. Les cuento que en lo personal estamos, mi familia y yo nos empezamos bien de salud. Estamos en familia compartiendo tareas, trabajando en casa, estudiando en casa con mi esposo, con mi hijo. En un ambiente pues tenso porque el aislamiento acá ya va para 80 días en Colombia. El trabajo en casa pues es ahora la regularidad. Yo continúo trabajando con Parques Nacionales Naturales de Colombia. Pues yo soy funcionaria y estoy pues allí en carrera. Continúo siendo jefe del mismo Parque Nacional Cordillera de los Piscachos. Una vez terminó el curso, pues acá en Colombia tuvimos la grata noticia de la paz, que firmó el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano en noviembre de 2016. Es como quiera que eso fue una buena noticia para el área, pues al área llegaron una serie de proyectos, de cooperantes, de apoyos. El plan de trabajo que me planteé en el curso con ustedes, que realizamos todos, era un plan de trabajo para empezar a desarrollar la planificación del ordenamiento ecoturístico para el área. Ese proyecto ya inició con apoyo de KFW, que es una agencia de cooperación alemán. Estamos avanzando en la planificación del ecoturismo. También hemos avanzado mucho en el tema de investigación en biodiversidad, en monitoreo y afortunadamente el presupuesto del parque ha sido muy generoso los últimos años. Entonces tenemos presupuesto, tenemos personal. En este momento de COVID, pues el personal que está en el rango de profesionales para arriba, jefes, estamos trabajando desde casa y alguna parte del personal está en campo. Está en campo con el tema de los viveros, está en campo con el tema del seguimiento a los acuerdos de conservación, está en campo con el seguimiento a las cámaras trampa para monitoreo de grandes mamíferos. Entonces estamos más o menos mitad en casa y mitad en el área. Pero afortunadamente, pues todos estamos bien. El sistema de parques ha sido fortalecido recientemente con presupuesto, con proyectos, pero se avecina en un tiempo de recesión económica y pues diríamos que de depresión. Y en este momento estamos ajustando metas. Estamos mirando qué personal es imprescindible para que continúen las áreas. Estamos mirando qué porcentaje del personal tiene que tener contacto con otras personas para desarrollar sus tareas. Y estamos previendo un recorte del presupuesto para el próximo año cerca del 50%. En este momento ya se ha visto afectado el salario de los funcionarios del Estado, de todos los funcionarios de todo el Estado colombiano, que nos hicieron un recorte del 10% y algunos del 20% para tener recursos disponibles para atender la pandemia. Un salario extra que nos daban de, que se llama la prima de mitad de año, pues no vamos a recibir esa prima de mitad de año, pues como quiera que esos recursos se necesitan para la atención de salud y para adecuar más unidades de cuidado intensivo con respiradores porque está creciendo a unos ritmos exponenciales el número de contagios en mi país. No tanto los muertos, pero sí muchos contagiados y mucha gente que necesita atención de primer nivel en salud. Y entonces pues nosotros estamos previendo un panorama bien complicado por el parque porque tenemos por una parte demasiados compromisos con la cooperación internacional, con la cooperación alemana, con la Unión Europea, con la cooperación estadounidense, pero pues el recorte del personal es inminente y el recorte del presupuesto del gobierno nacional es inminente, del Fondo Nacional Ambiental es inminente. Entonces en estos momentos ya el Estado colombiano se está viendo a Gatas para pagarle el salario a su personal y para cumplir los compromisos internacionales. Estoy bien, estoy avizorando un panorama bastante difícil para continuar el manejo en el área y para darle continuidad a los proyectos que tenemos en marcha. Esperemos que pasa. He estado muy atenta de lo que pasa en todos los países también porque pues también me ha quedado tiempo de ver noticias, de leer cosas. Entonces veo la situación de México y me da terror pensar que aquí también puede pasar algo así. Muchas gracias y qué gusto verlos. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Y veo que todavía tenemos que no han hablado aún en esta primera ronda a Ciro, Eddie y Katia. Vamos con Ciro en Catracholandia, en Honduras. Puede quitar el mute, Ciro. ¿Aló? ¿Aló? Sí, le escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Permítame. 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 Estoy desayunando. ¿Me escuchan? Sí. Sí. No, pues estoy aquí en Catracholandia, en Honduras. Bueno, como no tengo la computadora ahorita, estoy en el celular, pero se escucha súper bien a todos los que estoy mirando. Me gusta realmente verlos. Están súper bien. Y bueno, todos creo que estamos en la misma situación con lo del virus, con el coronavirus. Y creo que en esa situación tenemos que lidiar con todo eso, porque al final no podemos hacer nada más que cuidarnos y estar bien con la familia. Y bueno, yo definitivamente hoy es 4 de junio. Hoy cumplo un año después de la operación que me hicieron del año pasado. Hoy cumplo un año de mi operación. Definitivamente estoy súper mejor que hace un año después de la operación. Y bueno, estoy con mi familia, con mis padres y mi hermano. Y definitivamente todo este año de trabajo de conservación y trabajo de protección de áreas protegidas y todo, no he hecho nada. Va porque he estado recuperándome y todo. Lo único que he estado haciendo yo todo este tiempo, seis meses, pues es compartiendo mis fotografías, que son viejas definitivamente, fotografías nuevas. Va de todo lo que realmente yo he visto en las áreas protegidas, que sabemos que que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Y bueno, estamos preparados definitivamente ahora, una vez que el país esté, pues, fuera de la situación de lo del COVID, de la cuarentena. La verdad no sé cuántos días llevamos nosotros, creo que ya tres meses, creo que ya sí, tres meses en esta situación. Y lo único que esperamos es que el gobierno, pues, definitivamente haga las cosas como se debe, ¿verdad? Las áreas protegidas definitivamente sí ocupan, ocupan definitivamente manejo, y más las de aquí, las de Tela. Son cinco áreas protegidas que tenemos aquí en Tela, más la nueva que es la del bioparque, ¿verdad? Y definitivamente sí ocupamos orden, orden definitivamente, no solo de alguien, pues, y por eso nosotros estamos elaborando una ONG que se llama Salvo, Asociación Salvando los Bosques de Honduras, ¿verdad? Porque definitivamente no podemos estar así afuera, sin nombre, sin gente, sin nadie, sin dinero, ¿verdad? Y con la asociación, pues, estamos haciendo ese nombre, aunque sea. Y sí, el dinero que ocupamos, ocupamos dinero de Jim Bárbara, de Víctor, de Eddie, que lo estoy viendo ahorita, sí ocupamos ese dinero, porque definitivamente no podemos estar así. A Colombia dijo que ocupa un montón de cosas. David, ¿verdad? David, ¿verdad? Que habló a gusto todo lo que han dicho. Es por eso, pues, y creo que a mí me gusta. Llevamos casi cinco años, creo, de que nos vimos, seguimos siendo amigos, aunque sea por el chat. Y sí, ocupamos un esfuerzo, una caridad, definitivamente, así como ustedes y nosotros ocupamos caridades, porque no podemos estar solos, definitivamente, cuidando las áreas protegidas. Cuando mucha gente que está afuera y que ahora anda combatiendo definitivamente un virus, lo único que ellos quieren es comida. Pero, como no hay nadie, no hay nadie de protección, porque han cerrado las áreas protegidas aquí en Honduras, y han cerrado un montón de lugares, los guardias ya no van al área protegida. Entonces, tenemos gente que está yéndose para los bosques para ir a buscar animales, para ir a cazar animales. Y eso yo lo veo en frente de mi casa. Niños de siete, de ocho años, con ese material de elástico, hondas, le decimos nosotros que tiramos las piedras para matar a los animales. Yo lo hacía cuando estaba chiquito, pero ahora ya no, me preocupa. Y veo todos los días, prácticamente, cipotes, muchachos de 17, 18 años, que llevan en las mochilas o llevan en sus hombros iguanas. Entonces, es bien feo estar en esta situación de estar esperando qué pasa con el dichoso virus, porque es lo que nos preocupa definitivamente. No podemos salir, no podemos hacer nada. Aquí salimos con el último número de la identidad de nosotros, de cada quien, para ir al banco, para ir a la pulpería, para ir a otros lados. Y definitivamente nos preocupa. No podemos ir ni siquiera a la montaña, ¿verdad? Y tenemos que estar aquí afuera del corredor de la casa, tomando fotos o haciendo lo que se pueda, ¿verdad? Si no estás ocupado, no estás haciendo nada, pues hay que buscar definitivamente algo para poder seguir adelante. Bueno, yo definitivamente les mando un saludo, les mando un abrazo enorme. Me gusta definitivamente verlos, que están tranquilos. Como todos estamos en casa, ¿verdad? Pues yo les voy a enviar una foto mía, pues a donde estoy, porque no pude definitivamente conectar la cámara del celular. Pero me gusta verlos, definitivamente me gusta verlos. Y bueno, aquí me despido de ustedes. Y muchas gracias definitivamente por darme la oportunidad de platicar y contarles un poquito de cómo voy. Gracias, Ciro. Y fue un gusto. Yo he tenido la oportunidad de ver a algunos de ustedes en sus países. Después del curso, estuve ayudando con el curso de Cati de Aries Proteas, que se hizo hace cuatro años, hace tres años en TLA. Y vi no solo a Ciro, sino a su papá, que es un dedicado conservacionista y quien conozco hace varias décadas. También en el Congreso Latinoamericano de Aries Proteas pudimos ver a Augusto, y no recuerdo si alguien más estuvo ahí, pero qué bueno tener la oportunidad de vez en cuando, a pesar de esta crisis actual, de encontrarles. Y creo que todavía tenemos a dos personas más que no han hablado. A Eddie, que ahí está con su cachorrito en Perú, y luego a Cati en Costa Rica. Vamos con Eddie. Jim, Jim, ¿será que Katia podría hablar rapidito antes porque ella tiene que ir a una reunión de trabajo? Entonces, quizás mejor dejamos a Katia ir primero. Hasta ahora veo mensaje de chat. Perfecto. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Qué lindo verlos. Perdón por incorporarme tarde, hubo como una confusión con el espacio y tuve que agendar una otra sesión ahorita a las 10 de la mañana. No, me encanta verlos, también saber de ustedes. Entiendo que estamos contando un poquitito de cómo estamos y cómo vamos con la vida nosotros bien. Me imagino ya Víctor les contó un poco la situación acá. Entonces, y me hace así, si es así. Entonces, con calma, tratando de llevar el día a día en nuestra casa. Bueno, donde mi madre, ella es enfermera, entonces está en la primera línea. Y es preocupante siempre que un familiar esté trabajando en un hospital en esta situación. Pero vamos para adelante. Ya en lo laboral o en lo que apasiona el trabajo, vamos bien. Bueno, trabajé, estuve apoyando un proceso de reconversión productiva verde con Procomer, que es una promotora de comercio exterior. Una de las promotoras más exitosas. Y desarrollamos una plataforma de crecimiento verde, que son fondos no reembolsables. Lo que hicimos fue crear la plataforma, levantar los procesos. Y bueno, fue todo un éxito. De hecho, es financiada por CRUSA, que es una fundación ligada a la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, eso es uno de los proyectos. Inició un posgrado. Hace una semana, de hecho, me gradué ya en el tecnológico, en una maestría de gestión de recursos naturales y tecnologías de producción. Ahí, Víctor, me estuvo iluminando en los momentos de oscuridad. Sí. Y le agradezco muchísimo. Ya se logró, Víctor. Ya, ya tengo el título. Y bueno, ahora pensar en el doctorado. No, no es cierto. Eso no va a suceder todavía. Bien. Después de... Cuando inició el posgrado, también inició una coordinación en una ONG de combate a la pobreza, que trabaja con el índice de pobreza multidimensional. Entonces, coordino una estrategia sociolaboral que es... Y me van a preguntar qué hago yo ahí. Bueno, llevo dos años haciéndolo. Es intermediación laboral para personas en condición de pobreza y pobreza extrema. Es un vínculo entre desarrollando procesos para mejorar los programas del Estado, las estrategias del Estado para el abordaje de estas poblaciones vulnerables y con conexión al sector empresarial. Entonces, básicamente preparamos a la gente de la mano con el Estado, mejoramos procesos y con las empresas, que tenemos las alianzas con las empresas, generamos los puestos de trabajo. Eso se hizo... Lo hice acá en la GAM, que es como el área central en Costa Rica o más urbana. Y recientemente iniciamos la versión número dos, que es con mujeres privadas de libertad. Entonces, tengo como unos seis meses de estar yendo a la única cárcel de mujeres en Costa Rica y el objetivo es llevar esa capacitación, esos beneficios a esas personas para que cuando regresen de la cárcel puedan trabajar y no vuelvan a repetir ese círculo. Y también sus hijos. Entonces, es un proyecto bastante robusto porque se trabaja la mujer en el centro penitenciario, pero a su vez se trabaja a sus hijos afuera para que ellos no repitan ese círculo de violencia. Ese proyecto ahorita está detenido. Ahorita en marzo todo se frenó acá y, por supuesto, no podemos entrar a los centros, a los centros penitenciarios por la situación. Entonces, en ese interín se iniciaron dos procesos. Ahorita estamos corriendo o viendo el impacto a través de una plataforma en empresas para apoyar a los colaboradores. Y, por otro lado, estoy con un proyecto de reestructuración de los procesos y sistematizando experiencias de una fundación CRUSA, que también es ligada a la Embajada de los Estados Unidos, en el desarrollo de los proyectos. Es una consultoría que estamos trabajando también bastante bonita. Entonces, ando de lo social a lo ambiental para allá y para acá. Pero muy feliz y de verdad muy lindo verlos a ustedes. Me disculpo que a las 10 me tengo que retirar, pero gracias de verdad por el espacio y que ojalá sigamos siempre en contacto. Gracias, Katia. Y felicitaciones por haberse graduado. Vi esa foto en la graduación en Facebook. Ahora, y sabemos que tienen que dejarnos, es importante mencionar que 8 de ustedes presentes, que bien, considerando que hace 5 años que estuvieron aquí en Colorado prácticamente y que la tercera parte lograron unirse hoy. Para Katia, que se va, y para todos los demás, vamos a tener una serie de webinars educativos, ya no solamente para conversar en inglés y español, para todos nuestros varios miles de ingresados que van a comenzar en un par de meses. No inmediato. Sabemos que ahora hay un boom de Zoom. Y hay muchos webinarios. Pero vamos a hacer algunos con la debida antelación. Vamos a informarles y ojalá que puedan participar. Y sabemos que tienen que irse ya casi Katia. Gracias. 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 Y ahora vamos con Eddie. Ya no veo Perrito, pero ahí vi a tu compañero por un ratito. Sí. Hola, amigos. Este, Jim, Ryan, ahí a todos. Qué felicidad, este, volver a verlos. En verdad, estoy muy emocionado. Este, bueno, queridos amigos. Este, primero que nada, saludarlos. Este, mandarles un abrazo muy fuerte desde acá, desde Perú. Conociendo de que, de una manera u otra, en diferentes magnitudes, todos estamos un poco pasándola un poco complicados sobre este nuevo escenario que nadie se esperaba, ¿no? Eh, bueno, yo les cuento. Desde el 2015, bueno, me propuse bastantes cosas. Este, eh, culminé, este, mi tesis. Este, en 2016 me recibí de ingeniero agrónomo. Soy ejerzo como tal desde aquel momento. Pertenezco al Colegio de Ingenieros de Perú. Y todo eso que me propuse allá en el curso, así, con mi corazón en la mano. Así, diciendo, esta vez lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y lo hice ahí, con el apoyo de Ryan, de Jim, y la presión de todos, ¿no? Gracias por eso. Eh, bueno. Yo continúo, yo continúo trabajando en esta institución peruana que se llama Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Eh, somos una ONG peruana que tiene más de 35 años, eh, de, este, de experiencia y trabajo acá en Perú, y con algunas impulsiones en el extranjero ya. Eh, vemos básicamente temas, este, de cómo llegar a, este, cortar esa, esa línea grande que a veces hay entre el Estado y acercarlos desde, eh, la normativa ambiental. Eh, lo que yo veo acá particularmente, que yo sigo trabajando en el sur de la Amazonía peruana, sigo en Madre de Dios. Están invitados todos, por favor, cuando quieran. Tienen su casa acá. Este, mi trabajo consiste básicamente en, en este, soy una especie de relacionista comunitario. Eh, trabajo mucho con pueblos indígenas. Trabajo bastante con organizaciones locales acá. Acá en Madre de Dios hay cinco pueblos de los cincuenta y cinco que hay en Perú. Y hay, eh, treinta y ocho comunidades nativas. Eh, el trabajo es un poco, es, es, es bastante retador, pero es muy, muy apasionante. Este, y tiene que ver muchísimo con acercar, que es lo que ya dejé hace un momento, acercar a la población, siempre de ese divorcio que hay entre, entre las ANPES y la, y las poblaciones anedañas, que muchas veces no es, no es, no es fácil, ¿no? Este, eh, eh, en mi país hay este concepto de que la conservación es restricción. Entonces, sobre ese paradigma es que tenemos que ir y demostrar de que no es tanto así, sino todos los beneficios que esto brinda y esa simbiosis que debe existir entre ambos. Bueno, para entrar un poquito a las preguntas, y espero no extenderme mucho, a veces me voy, me voy de boca. Este, yo, nosotros estamos, eh, yo sí, este, tengo la suerte de formar parte de ese, de ese sector del Perú que puede hacer su trabajo desde casa. Yo ahorita estoy acá en casa, y estoy con mis perros todos los días, con mis hijos, mi familia, y eso es el lado positivo, ¿no? Lo otro es escuchar a Marce hablar que esto del teletrabajo es una locura porque uno de pronto tienes más trabajo que en la oficina, en verdad, se los juro. Este, tienes muchísimas más cosas y ya de pronto estás desayunando y de pronto te llaman para cenar y tú sigues haciendo cosas. Es increíble, pero, pero bueno, este, estamos impulsando, este, bastantes cosas. Yo, como les dije, trabajo con organizaciones indígenas muy de cerca. Trabajo no solo con la regional, que es la Federación Nativa de Madre, del río Madre de Dios, sino también con la Federación Nacional, que es el aire CEP. Entonces, lo importante de, 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 de trabajar con estos grupos es que uno aprende, he aprendido muchísimo estos últimos años a, 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 a tener la, la misión o la concepción que tienen los pueblos originarios de la conservación y de cómo es su coexistencia con, con, con el bosque, que a veces uno, uno, esa parte, esa parte que les estoy diciendo la lee en todos los libros y en todos los párrafos que alguien puede escribir o va a escribir sobre pueblos indígenas y conservación, ¿no? La cosmovisión de los pueblos indígenas y bla, 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 bla. Pero una cosa es leerlo, una cosa es, y otra cosa es vivirla. Yo me he metido a comunidades nativas donde realmente tú te das cuenta de la importancia de este concepto, ¿no? Y de ese apego que tienen al, al, al bosque y de cómo es que realmente, si esto se vulnera, si se vulnera este equilibrio realmente va a repercutir en, en, este, perjudicándolos porque ya no van a tener acceso a los recursos, ya no van a tener la seguridad alimentaria que ellos tienen, la salud incluso ahora. Ahorita mismo, créanme que hay una preocupación muy grande por parte de, de, de las organizaciones y los colectivos en los que yo participo porque ya se está anunciando en mi país que, que está, por cierto, bastante golpeado por el, por el tema de, de, de la pandemia, este, de la reapertura paulatina de actividades, este, extractivas que tienen que ver con el bosque. Entonces, muchos está, este, este, las, las, las alertas se han salido a flote porque yo trabajo no sólo con comunidades, este, nativas que tienen contacto con nosotros, que hablan en español y se visten a la moda y escuchan hasta reggaetón, muchas, sino también hay pueblos que están aislados, hay pueblos que están en aislamiento voluntario y hay otros que están en contacto inicial. Entonces, las alertas se prenden porque las grandes actividades, sobre todo en la, en la, en la, en la, en la Amazonía, son la extracción selectiva de madera y no sólo la legal que está en las concesiones, en las zonas aledañas o adyacentes a las áreas protegidas, sino también la tala ilegal que es la más perjudicial, ¿no? Entonces, se apertura esta actividad y se va, la preocupación es que se desate, este, una, este, contaminación no sólo a las comunidades sino a estos pueblos aislados que son los más vulnerables porque a ellos incluso estamos hablando de que una gripe los puede matar, ¿no? Y puede matar a varios de un solo golpe. Entonces, ahorita como tal, en una comunidad, este, adyacente a un parque muy importante de nuestra región que es, este, el Parque Alto Curús, el Parque Nacional Alto Curús, que también forma parte de, de esta región. Hay una comunidad, Santa Teresita, que es una comunidad del pueblo chine, que se ha visto afectada, este, gran parte de su población está afectada por el, por el, por el, por el coronavirus. Y es precisamente por esto, ¿no? Por lo, por lo que les estoy comentando, este, la, 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 la presencia de, 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 de taladores ilegales lleva esta, esta, este problema a las comunidades y con lo difícil que está mi, mi, mi país, donde no hay ni siquiera para máscaras, no hay, este, ventiladores mecánicos, no hay oxígeno en este momento. Eh, 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 es una, es una crisis bastante fuerte. Y ellos, que son las personas más vulnerables, es quienes más las preocupan, ¿no? Bueno, para hablar un poco sobre, sobre las... Y, Jim, tú me dices en qué momento debo callarme, por favor. Eh, para, para, este, para hablar un poco sobre las ANPs, es, es, pude escuchar un poco lo, 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 lo que, lo que, lo que habló, este, mi parce Adriana, lo que habló, este, Marce, no pude escucharlos a los anteriores, pero, bueno, entre nosotros todavía no tenemos ese, ese, ese inconveniente, ¿no? De, 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 de nuestro sistema aún esté, este, este, colapsando. Sabemos que no, no sabemos, no sabemos, no sabemos a ciencias de cierta hasta cuándo será, porque hoy el gobierno acaba de ampliar la cuarentena hasta septiembre. Inicialmente era hasta el 30 de junio. Ahorita de un solo jalón la mandó hasta el, hasta el 30 de, de, de septiembre, para que ya no estar todas las, este, semana por semana diciendo, la ampliamos, la ampliamos los 15 días más. Él de golpe dijo hasta septiembre y se acabó. Ahí va. Entonces, de todas maneras va a haber vulnerabilidad. Ahorita mismo yo trabajo muy de cerca con la Reserva Tambopata, que creo que es una, es una, es una de las reservas emblemáticas de nuestro país. Y lo que le pase a Tambopata le está pasando al sistema, al sistema nacional de áreas protegidas de Perú. Tengan la seguridad. Eh, porque a Tambopata le pasa de todo. Entonces, eh, el gobierno el año pasado implementó lo que se llama una estrategia de erradicación de la minería ilegal. Tambopata es muy famosa por la minería ilegal. Como ustedes habrán visto en todas las noticias que entran a Madre de Dios, minería ilegal, se acabó. No hay más. Entonces, el gobierno, este gobierno de Vizcarra se tomó a pecho, se tomó en serio, creo que es el único que ha, 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 ha implementado una, una, una estrategia sólida y sostenible para enfrentar este flagelo. Ya va más de ocho meses con resultados, este, óptimos. Yo creo, este, hablamos de que se ha erradicado prácticamente el 90 por ciento de la minería ilegal en la, en la zona de amortiguamiento de Tambopata, lo cual es un éxito porque estábamos hablando de cincuenta mil, por lo menos, cincuenta mil peruanos y extranjeros que se dedicaban a hacer la minería ilegal en ese, en esa, en esa zona, ¿no? Entonces, eh, o sea, se les ha entrado, se les ha, se les ha, se les, se les viene erradicando, este, este, paulatinamente, pero siempre hay el efecto globo, ¿no? El, 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 las fugas se están yendo a otros sitios, se están yendo ahora a esta, a esta, a estas áreas que están hacia el norte, hacia la región contigua que es Ucayali y es ahí donde se están, donde se están generando estos problemas. Lo que estamos pidiendo con nuestros colectivos y desde la sociedad civil es que esta, este, este, esta estrategia se mantenga en el tiempo, ¿no? Este, sabemos, con, 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 no hay que ser brujo, no hay que, 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 no hay que ser muy entendido en el tema que lo que se viene para las ANPs en nuestro país y no sé, en las otras regiones, espero que no, o no sé, lo que se viene post pandemia es una presión desmedida. ¿Por qué? Porque la población quiere recursos inmediatos. La gente no tiene, al igual que lo que escuché hablar a mi brother Ciro, la gente acá en Perú también, este, le está pasando mal. Y si antes, en un país como el nuestro, que el 75% de la población económicamente activa está en el área ilegal, en el sector ilegal económico, este, obviamente lo que va a pasar es que va a haber una, una, un poco, una ola de invasiones hacia las zonas donde hay oro. Tenemos la maldición de tener oro. Las áreas, las áreas que tengan la maldición de tener recursos como minerales, ¿no? Como el oro, como madera, llámese madera comercial, como es el cedro, la caoba, madera dura ahora. Este, va, estoy seguro que va a tener mucha presión. Nosotros estamos tratando de esbozar algunas, algunas ideas para ver qué es, cómo, 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 cómo crear un plan de reacción y de reacción frente a esto, porque no va a ser, no va a ser nada fácil. Y se van a necesitar muchísimos recursos, se va a necesitar la participación de todos, de los pueblos indígenas, de los, pues, de los colonos, de las organizaciones, este, del Estado. Va a tener que triangularse para poder enfrentar todo esto que se viene. Perdónenme, ya. No, no se preocupa porque trajo a la vista a varias situaciones que todos vamos a enfrentar. Si ya la mayoría de la gente estaba en la economía informal, ¿cuánto más gente va a estar vendiendo chicles, chicle en cada esquina? ¿Cuánto más gente va a dedicarse la minería a las invasiones agrícolas o actividad, otras actividades ilegales ante la falta de fuentes de empleo e ingreso? Entonces, es una situación, si hasta en Estados Unidos tenemos el mayor desempleo en 80 años, con todos los sistemas de subsidios y desempleo, etc., ¿cómo va a ser en países que no tienen esas protecciones sociales? Entonces, realmente, y además los recortes que ya han habido, despidos de personal aún antes de COVID, ahora con la COVID en países como México, los recortes de presupuesto, los despidos, combinado con la mayor presión de la sociedad, y además con todas las instituciones públicas y privadas, comunidades y países enteros que dependen del turismo, sacudidas en una forma tremenda, obviamente hay impactos directos e indirectos en la economía nacional, y particularmente en instituciones y sitios que dependen del turismo, que van a durar muchísimo tiempo en recuperarse. Solo quería mencionar algunas cosas. Primero, que Erin les va a estar informando, hemos estado participando en varios webinarios sobre qué hacer ante COVID. El próximo martes en la mañana, yo voy a estar participando en uno organizado por la Secretaría de Turismo de la Natur de Chile en español. Otros hemos hecho en portugués e inglés, este va a ser en español. Y como mencioné, después, en los próximos meses vamos a tener varios webinars que va a patrocinar nuestro centro educativo para ustedes, y les vamos a estar informando. Pero cada vez que aparecemos en algún webinar, o sea, otro, aunque no sea de nosotros, les vamos a estar informando en Facebook. Entonces, espero que todos siguen siendo, este, participando por ese medio. Quería mencionar algunos contactos con otros de su generación. Algunos que están en la foto, inclusive. Pascual, Ryan, Erin y yo, lo hemos visto, por lo menos... En el segundo lado, tú tienes lo de los avances de la brigada, ¿verdad? ¿Perdón? Creo que no fue para nosotros. Pascual, sabemos que sigue activo en el trabajo en Paraguay. Lo vimos, participó en un curso sobre liderazgo ambiental que hicimos hace un par de años, Ryan y yo. A William de Perú, William Martínez. Hace poco estuve en una conversación por Skype con él y varios de sus guardaparques. También está luchando, también está en Perú, pero en la parte más alta y también luchando contra la minería informal, a veces con apoyo de autoridades locales. Carlos de Chile, Carlos de Cuba, Werner de Perú y Augusto, todos participaron en el Congreso Latinoamericano. Ya hablamos de que ya Augusto está en un puesto de liderazgo de los guardaparques de Ecuador. Y Werner también está en un puesto de liderazgo de los guardaparques no solo de Perú, sino de la Federación Mundial de Guardaparques como representante para América Latina. Es excelente ver a ustedes tomando puestos de liderazgo en sus países a nivel internacional en la causa ambiental. A Carlos Coutinho, en el sur de México, he seguido en contacto con él trabajando con colegas de Guatemala y de Belice en un proyecto trinacional con apoyo del gobierno alemán también. Y con Carlos en Cuba también, Ryan y yo, después del curso fuimos allá y organizamos algunos eventos de capacitación. Lamentablemente, la relación entre Cuba y Estados Unidos con nuestro actual presidente ha deteriorado y no hemos podido seguir colaborando con los cubanos. No hemos podido tener más cubanos en nuestros cursos. Así es que las cosas de macro política nos afectan a nosotros aún a partir del COVID. Erin quiere poner la cuestión de las preguntas para ver si en los últimos momentos, si alguien en particular quiere responder a alguno de ellos. Puede poner las preguntas otra vez, Erin. Ok. No hablando de lo negativo, sino de lo positivo. Ryan, ¿por qué no habla un poco sobre cómo va vos? Porque no has hablado. Y un poco de qué son algunas de esas ideas creativas desde nuestra perspectiva. Después tirarlo a ellos a ver si tienen algunos. Gracias, Jim. Gracias, Jim. Sí, pues hay un gusto escuchar de todos ustedes, saber que están bien y saber un poco sobre la situación que cada uno de ustedes están enfrentando. Pues nosotros en lo general, bueno, toda nuestra operación ha sido parada. Básicamente no estamos con la posibilidad de editar algún curso, por lo menos por el resto de este año. Por lo menos en la manera que normalmente lo hacemos. Entonces todos los cursos presenciales de nosotros han sido cancelados hasta el final de este año. Y probablemente el más temprano que podríamos reactivar estos cursos podría ser quizás julio de 2021. Pero vamos viendo cómo se va adaptando a la situación, ¿verdad? Entonces, en este periodo estamos viendo qué podemos hacer. Un poco como habló Victor, viendo los proyectos de cajón que no hemos podido hacer, algunos trabajos de hormiga y algunas investigaciones que hemos querido hacer. Y también viendo cómo adaptar algunas de nuestras actividades en línea. Algunos tipos de capacitaciones estamos viendo que sí se puede. No es lo mismo llevar a alguien al Rey Gua, al Alia Silvestre, o tener que cagar en un Groover en el Río Verde. Desculpa, mi francés, que hacerlo online. No sé cómo vamos a usar el Groover en línea. Pero bueno, quién sabe. Estamos en un momento de creatividad. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Pero estamos en una situación un poco diferente quizás a lo que habló Adriana, donde se está abriendo poco a poco. No sé si está bien o si está mal. Quizás está bien por la salud mental, porque mucho tiempo encerrado la gente comienza a tener problemas, dificultades. Entonces, estamos viendo, por lo menos en Estados Unidos, un aumento grande en la violencia doméstica, por ejemplo, contra niños. Esos tipos de cosas se están viendo cuando se están todos encerrados en sus casas. Tenemos la suerte, por lo menos que aquí en Colorado, nunca cerraron las áreas protegidas municipales, cantonales y estatales. Siempre mantuvieron estrictas medidas de distancia social, uso de máscara y todo esto. Pero lo bueno es que nosotros hemos podido en todo ese periodo de cuarentena. Yo he salido en los senderos todos los días. Salgo desde mi casa, ya sea a pie o bicicleta, con el perro, con los niños. Y eso ha ayudado bastante en nuestra situación mental y físico. Muchos de los parques nacionales más grandes sí han cerrado o han cerrado por lo menos las áreas de camping, los centros de visitantes, cualquier cosa que agrupa a la gente. Pero ya los parques nacionales están abriendo, los áreas de camping ya están abiertos. En algunos casos, el día siguiente se llenaron los áreas de camping. Centros de visitantes y ese tipo de cosas todavía no se están abriendo. Jim está mostrando una foto de lo que él anda haciendo en sus parques durante ese periodo de cuarentena, porque la pesca también se ha mantenido. Entonces, hemos aprendido que quizás las áreas protegidas son áreas esenciales. Claro que depende mucho en la habilidad de mantenerlos y la distancia social y asegurar el control del visitante, pero nos ha ayudado bastante. Pero somos entre los pocos países que han podido mantener abiertos sus áreas protegidas, por lo menos a nivel municipal local. En cuanto a lo personal, pues vamos bien, todavía trabajando desde casa, como todos en nuestro equipo. Ya llevamos igual como ustedes, creo que unos 80 días, que ya no vamos a la universidad. Pero todos los sitios ya están abriendo, los restaurantes ya están abiertos, los bares están abiertos. Claro que hay una reducción de unos 25% de la capacidad de antes y en muchos casos solo están dejando abrir si tienen patio en aire libre. Cosas del estilo van adaptando en ciertas medidas, pero el problema que tenemos en Estados Unidos, pues todos los días tenemos 20,000 nuevos casos. O sea, claro que es un país grande con una población de 340 millones de personas, pero 20,000 casos nuevos todos los días, mil muertos todos los días. O sea, yo recuerdo cuando llegamos a mil muertos en total y era un asusto total. Y ahora estamos con mil muertos todos los días y estamos reabriendo. Así que es una confusión total, pero igual como en muchos de estos países, es esa de mantener cerrado y dejar que la economía se pierda por total. O tratar de reactivar un poco la economía es algo muy difícil, yo creo, para los políticos. Y hay gente que están sufriendo bastante, que no tienen nada. O sea, estamos viendo realmente que tenemos una parte sustancial de la población de Estados Unidos que sí viven en pobreza y normalmente son gente que trabajan en puestos que han sido cerrados. Entonces, es una... no sé qué va a pasar. Nadie sabe qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, yo me quedo un poco preocupado sobre todo esto, pero ojalá que sea lo mejor. Pero, en el mismo tiempo, yo creo, muchas instituciones individuales están aprovechando estos momentos para ver qué es que queremos que sea diferente en nuestras vidas, qué es que queremos que sea diferente en nuestras instituciones, porque cuando vamos abriendo, tratamos de no perder lo que nos gustó en la cuarentena. El tiempo con la familia, el tiempo para practicar arte o poesía. Yo recuerdo muy bien el poema que nos escribió Sirweb al final de 2015, que todavía está colgado ahí en la pared de la oficina, nuestro, con la firma de todos ustedes. Entonces, yo creo que muchas de las áreas protegidas también están en este proceso de creatividad, de ver cómo vamos a abrir. Por ejemplo, Rocky Mountain, el parque nacional, abrió ahorita y hoy día es el primer día donde activan un nuevo sistema de previa registro. O sea, ya no puedes simplemente llegar al parque nacional y entrar. Tienes que hacer un registro previo por internet y te dan la fecha y hora que puedes ingresar, para que puedan hacer un control mucho más grande sobre el número de personas que van a entrar en ciertas áreas protegidas, que en esta época tienen un flujo grande de visitantes. Entonces, son muchas cosas, yo creo que donde se están creando nuevas oportunidades, pero todavía falta bastante. Y estamos viendo que para las áreas que sí logran reactivar o reabrir, probablemente en el corto plazo va a ser turismo, recreación local o turismo regional. O sea, no va a haber gente llegando de Europa para visitar el parque nacional Rocky Mountain. Este año probablemente no. Más bien va a ser gente local. Entonces, estamos viendo esto no solamente aquí, pero en todo el mundo, que va a ser unas tendencias hacia el turismo local, quizás por un buen rato. Bueno, estas son unas ideas, unos pensamientos generales, pero como dice Jim, lo abrimos realmente a ustedes para ver qué ideas creativas están viendo en sus rinconcitos del mundo. Pero pues un gusto realmente verles a todos ustedes. Gracias, Ryan. Bien, y para los que no han comentado todavía sobre tanto la pregunta 2 como la pregunta 3, yo creo que ya algunos en sus, la primera vez que hablaron, hablaron de esos cambios de más presión, de recortes de personal y presupuestario, también que es de la pregunta número 3. Pero cualquier, quisiera que terminamos con cosas optimistas y positivas. Obviamente, ustedes han visto la noticia de Estados Unidos, estamos pasando prácticamente por una crisis constitucional en nuestro país, una crisis de confianza en el gobierno, una crisis racial, con la peor violencia desde que yo estuve en la U en los años 60. Entonces, no somos ajenos a crisis y a un estado prácticamente de desesperación que vive mucha gente y países enteros. Pero dejamos a ustedes hablarnos de algunas cosas que ven como positivas. Víctor, por ejemplo, mencionó, por ejemplo, de ponerse al día con muchas cosas que estaban atrasadas. ¿Qué otras ideas positivas tienen? ¿Cómo podemos reaccionar para crear resiliencia institucional y personal ante estas situaciones? Veo que Eddy tiene la mano levantada. Eddy tiene el micrófono apagado. Perdonen, siempre me pasa esto. Hablo y hablo y de ahí estoy con el micrófono apagado. Sí, compañeros, miren, poniéndonos propositivos, y qué gusto escucharte, Ryan. Recuerdo mucho el ejemplo que nos hiciste aquella vez con la piedrita del muro de Berlín. Créeme que es algo que en cierta forma me marcó y lo llevo cada vez que hablo de algo, lo tomo o lo utilizo para hacer pedagogía. Bueno, poniéndonos propositivos, yo creo que las oportunidades que podríamos recoger de todo este escenario tan complicado por encontrar una palabra es que deberíamos hacer presión para organizarnos, para ordenar nuestros territorios, sobre todo en regiones donde campea la informalidad. En nuestras áreas, generalmente, en las zonas de amortiguamiento, tenemos un cero ordenamiento territorial, no hay políticas de intervención adecuada en estas zonas. Yo siempre tomo como ejemplo lo que más conozco, Tambopata, por ejemplo. No podremos estar hablando de recuperar una zona de la minería ilegal sin ofrecer proyectos alternativos. Yo creo que es una buena oportunidad en esta pausa o pseudo-pausa que tenemos como para organizar las estrategias de intervención y de cómo recuperar estas áreas y de cómo proteger las áreas protegidas. Creo yo que todos deberíamos empujar el carro para tener una suerte de línea base de cómo es que está la situación actual en tema de derechos y accesos a recursos y a partir de ahí mapear actores que van a, no solo del Estado, sino organizaciones civiles, ONGs, la cooperación internacional, la empresa privada, cómo ayudar a esta gente sobre los potenciales proyectos que se puedan implementar en esta zona. Si queremos desaparecer la minería, pues a la población o cualquier actividad ilícita que amenace a nuestras áreas protegidas, lo primero que tenemos que hacer es conocer cuáles son las alternativas que les vamos a dar a la población para que no mire a la minería como algo inmediato. O sea, quítale la minería, sí, pero dale alternativas sostenibles. Eso es lo que, esa creo que es una gran oportunidad ahora como para verla y como para diagramarla y por qué no hacer incidencia para que los gobiernos la tomen como tal y puedan escuchar y puedan implementar estas cosas. respecto a lo que, a lo otro, a la última pregunta y aquí termino, es que cómo podrían afectar los cambios post pandemia, creo que ya mencioné un poco sobre la presión que se viene, espero que no sea tan como yo me imagino, sobre las áreas protegidas, pero yo creo que sí, lo que mencioné antes ayuda en preocuparnos por implementar proyectos coherentes y sostenibles, alternativos a las actividades ilegales y también organizar a la población que realmente esté comprometida con esto para que se involucre en los programas de vigilancia, monitoreo y alertas tempranas que en algunos casos venimos trabajando nosotros, les cuento, nosotros tuvimos, hemos conseguido un aliado, es de justo, este, paisano de ustedes, Jim Hering, es de San Francisco, es una organización que se llama, este, Rainforest Connection y lo, lo, nos, lo conseguimos así por estas, por estas, por estas suertes de las casualidades. Entonces, trabajamos unos proyectos bastante interesantes que tienen que ver con la implementación. Nosotros tenemos desde hace tiempo, creo que les conté cuando estaba en el curso, unos programas de alerta temprana, alerta temprana, de monitoreo, tanto para áreas protegidas como para comunidades nativas, para territorios indígenas. Entonces, estos señores lo que nos ayudaron es, de pronto esta actividad de monitoreo se torna bastante peligrosa, ¿no? Han escuchado que el incremento de muertes de defensores ambientales, sobre todo en Sudamérica, está incrementando, incluso durante la cuarentena. Entonces, nosotros decíamos, oye, ¿y cómo vamos a hacer que esta gente, sí, está comprometida y todo esto, pero exponernos menos? Porque salir a hacer un patrullaje, este, es, 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 es complejo, porque está supeditado a una emboscada, te expones. En un principio dijimos drones, ya, bacán, fuimos con drones, funcionó a media caña. Luego dijimos, este, imágenes satelitales, también, bacán. Pero el tema es que nuestro sistema de justicia, yo no sé cómo es el de ustedes, creo que es similar también, exige que no solo denuncies un acto ilícito en una ANP o en una zona no permitida para estas cosas, sino que identifiques al individuo que está haciendo la actividad, para este caso al minero o al talador. O sea, ellos quieren, te piden, mi sistema de justicia me pide, el peruano, me pide que yo no solo denuncie, sino que vaya y le diga, oiga, señor minero ilegal, o oiga, señor talador ilegal, espérese un ratito que le voy a tomar una foto para denunciarlo. Y por favor, denme su número de DNI, ya, eso es increíble. O sea, eso, contra eso luchamos nosotros. Entonces, a veces se torna bastante frustrante, pero dijimos, oye, ya, tenemos una ley de flagrancia que se implementó aquí en el Perú hace un par de años, y dijimos, ¿qué podemos hacer? Entonces nos topamos con estos señores que nos dijeron, oye, pero si nosotros tenemos sistemas de alerta temprana sonoros, ¿qué tiene que ver con poner micrófonos en las partes altas, en los doceles altos, en los árboles, ponen micrófonos que se alimentan de paneles solares, y los micrófonos son celulares reciclados, son celulares viejos en el uso, estos hombres han encontrado el mecanismo para hacerlos funcionar con paneles solares que los instalan en lo alto, trepan arriba y todo eso, yo estuve aprendiendo algo de eso. Y esto manda una señal, obviamente todavía, como está en desarrollo, la manda a San Francisco, y en San Francisco nos la mandan a un aplicativo que tenemos acá. Esto quiere decir que, en este momento, alguien está comenzando a talar, se escucha, la motosierra, se escucha, ellos nos avisan a la señal, y nosotros inmediatamente vamos, nos paramos afuera de la Fiscalía Ambiental, y decimos, en este momento, están talando en la reserva, o cerca de la reserva, vamos, nos acompañas, y ellos, pues, no pueden decir que no. Nos ha permitido meter a la cárcel a cuatro taladores ilegales, y hemos comprometido, y hemos conseguido de que ellos involucren al gran financiista que promueve esto, y esto lo hemos enjuiciado. Porque es muy difícil, a veces tú encuentras al talador, que es una persona humilde, que lo hace por ganar el pan del día, y a él lo meten a la cárcel. Entonces, a veces no es justo, porque no los involucran a los grandazos, a los peces gordos. Aquí sí conseguimos el detien dedo, y felizmente, bueno, este es un proceso que va a demorar mucho, pero ya lo tenemos empapelado, y ya sabemos quién es, y ya no se está riendo mucho. Cosas así. Gracias, Eddie. Y como estamos llegando al final, quería aprovechar que Ana Paz, otro catracha, se ha unido desde la costa norte de Honduras. Ana, ¿cómo te va? Cuéntanos un poco cómo estás, y si quiere responder brevemente a alguna de las tres preguntas, bienvenida. Sí, hola. Un gusto saludarles. Me enteré hasta ahorita temprano de esa oportunidad. Había, perdí mi otro número, entonces me había quedado sin comunicación con ustedes. Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, apenas estoy entrando y estoy viendo las preguntas que, bajo las cuales se está llevando a cabo la reunión, y bueno, contarles que actualmente ya no laboro en la ONG con la que trabajaba, no directamente, ahora era Fundación Corizalado, tú la conoces bien, Jim. Actualmente soy más que todo voluntaria en esa organización. En este momento trabajo con un proyecto regional, no sé si han escuchado hablar de él, Marfon, o Fondo Sam, que tiene presencia en el Sistema Recifal Mesoamericano, desde México hasta Honduras. Soy el punto focal para Honduras, de este fondo regional. Y bueno, básicamente apoyamos o facilitamos proyectos de conservación marino-postera, y lógicamente pues esta situación ha venido a trastocar prácticamente todas las intervenciones, ¿verdad?, en las áreas protegidas, con una fuerte afectación económica más que todo a las comunidades, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, como Fondo Regional, pues estamos haciendo algunas enmiendas a nuestras intervenciones. Afortunadamente tenemos donantes que se han mostrado sensibles a la situación económica de nuestros países, que sabemos que se ha visto muy afectada con esta situación, y ahorita pues estamos como reinventando esas intervenciones, por ejemplo, a nivel de apoyo a grupos de pescadores, ¿verdad? Por decir algo, si teníamos iniciativas orientadas en procesos organizativos, pues estamos viendo más bien cómo reorientamos esos esfuerzos a buscar alternativas de mejoramiento a nivel de sus economías locales, ¿verdad? Una vez que esta crisis, pues la vayamos superando, identificando algunas alternativas económicas, ¿verdad? También trabajamos el fortalecimiento de las ONGs que tienen intervenciones en estas áreas protegidas, y estamos viendo cómo apoyamos en el diseño de, de repente, planes de negocios, intervenciones a nivel de fortalecimiento institucional, alternativas de autosostenibilidad, mejorar las capacidades de gestión de estas organizaciones, porque definitivamente, pues ahorita que estamos durante la crisis, la prioridad es que nuestros socios, las comunidades, pues no sean afectados, ¿verdad? Por, por, por esta enfermedad, pero también debemos pensar en, en, en el post-COVID, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a superar esto? ¿Cómo vamos a, a, a apoyar a las comunidades, a mejorar su residencia ante toda esta situación, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente estamos como replanteando toda esa estrategia de trabajo para, eh, estar preparados, eh, una vez que vayamos superando esta, esta situación. Gracias a Dios, pues sí, aquí en la ciudad de La Ceiba hay casos, bueno, a nivel de, de país tenemos ya un número superior a los 5 mil contagiados, ¿verdad? El departamento de Atlántida, donde yo resido, está en cuarto lugar en contagios, pues por suerte, ¿verdad? Eh, la comparación entre cifras de contagiados y, 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 y muertes, pues es, es, es poco, sí, es lamentable que mueran, ¿verdad? Personas por esta situación, pero, eh, esperemos de que no, que no se agrave la situación, ¿verdad? Eh, pues con nuestra familia, tomando todas las, las medidas necesarias, trabajando desde casa y, y también, pues, viendo cómo vamos superando esta situación, ¿verdad? Y gracias por este espacio, de verdad, gracias. Eh, Marcela, hoy, súper, eh, temprano me, me avisó y hice los ajustes para poder conectarme porque realmente tenía muchas ganas de saludarlos. Muchísimas gracias, Ana. Y para mí es muy loable que cinco años después del curso, a fin de cuentas, nueve de los 23 o 24 participantes lograron participar hoy. Y como hablé, hemos estado en contacto, hemos visto en diferentes eventos a varios otros. Ah, y, ah, ah, ya estamos llegando a la hora para finalizar. De nuevo, les indico, les invito a participar en ese webinar el próximo martes, creo que mañana o el lunes, ah, Aaron va a poner en Facebook, ah, el link para participar, que justamente sobre resiliencia, ah, no solamente ahora mismo, sino cómo podemos recuperar nuestras, nuestras instituciones públicas y privadas, nuestras áreas protegidas ante el mundo, ah, post-COVID. Ah, yo y también Jim Wirtz estamos llegando al final de nuestras carreras. Ah, Craig McFarland ya sigue activo en el curso, pero esto iba a ser su último año. ¿Ustedes se acuerdan que ustedes participaron en un gran evento porque celebramos los 25 años del curso? Este año íbamos a celebrar los 30 con otro gran evento, con invitados especiales, y lamentablemente en el último momento tuvimos que cancelar cuando ya 21 personas, de los 24 ya habían sido, este, informados que venían para el curso. Hemos tenido varios de sus compañeros, ah, Augusto, Marcela, ah, sé que hemos tenido gente allá. David, yo sé que varios de sus compañeros están tratando de venir al curso, y han sido muy persistentes, aunque no hemos logrado beca para ellos. Ah, Ana, tuvimos otro compañero, bueno, tu reemplazo tuvimos en el curso de tu, tu ex ONG. Entonces, seguimos activos con sus instituciones y sus países. Vamos a buscar la forma de seguir en eso. Yo estoy ya en, en un proceso lento de, ah, de jubilación, no de todo. Voy a seguir activo como Craig, pero ya el otro año, ah, cuando finalizamos los cursos, voy a tirar las, las riendas a Ryan, ah, y voy a seguir solamente como asociado del centro, ah, después de más de 40 años de carrera. Ah, ha sido un gusto ver a todos ustedes de nuevo. Ah, Erin, que es nuestra nueva Adri, va a estar en contacto regular con ustedes sobre los webinarios que vamos a estar haciendo en los próximos meses. Y esperamos encontrar la forma de volver a verles, de volver a colaborar. Les deseamos lo mejor en lo personal y profesional. Hay mucho que hacer, más que nunca. Y sabemos que las situaciones son difíciles. Ah, nosotros en Estados Unidos no solo tenemos COVID, tenemos la peor crisis económica en 80 años y violencia en las calles, inclusive aquí en Colorado, con motines de gente reclamando cosas injustas. Martín Lutero King dijo en los años 60, antes de ser asesinado, un motín es el último recurso de una persona que ya no tiene esperanza. Esperamos que no llegue a esa situación en sus países. Tenemos mucho que hacer, hay que mantener optimismo. Y yo personalmente les deseo lo mejor. Ryan y Erin, no sé si tienen algunas palabras finales antes de cerrar. Bueno, pues solo que siguen cuidándose, que no se olviden del autocuidado. La mejor manera para poder sacarnos adelante profesionalmente es también asegurar que nosotros mismos estemos bien, que nuestras familias estén bien y que ojalá que están encontrando las maneras de poder hacer esto. Y nada más, pues ojalá que estos días, horas, semanas, meses, casi un año de cuarentena nos permite un renacimiento con muchas ideas y mucha creatividad en pro de las áreas protegidas y nuestras comunidades que dependen mucho de esto. Así que manos a la obra, adelante, un abrazo, fue increíble verles y estamos aquí a las órdenes, cualquier cosa. Manténganse conectados con nuestro Facebook si pueden, porque ahí estamos poniendo todas las informaciones que recibimos de países de alrededor del mundo, de cómo están enfrentando esto y cómo están adaptando el otro. Y es la mejor manera de compartir todas esas informaciones que nos están llegando. Así que ojalá que sea algo útil ahí. Un abrazo, un abrazote. Un gusto saludarles y conocerles. Cuídense mucho. Cuídense, jóvenes. Chao, chao. Qué alegría verlos. Chao. Abrazos para todos. Qué alegría. Chao, igual. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.